La Caravana de la Muerte La Caravana de la Muerte Sentíamos que teníamos que hacer carne las palabras en cierto modo O sea, hablamos de detenidos desaparecidos, hablamos de muertos Pero en el fondo pareciera ser que fuera una palabra Pero cuando uno ve que cada cuadro de eso representa a una mujer Porque solamente bordamos mujeres que fueron muertas Y otras que también están muertas pero que están en calidad de detenida, desaparecida En tiempo de dictadura nos damos cuenta, digamos, del horror Y de algo que tratamos, que yo creo que como sociedad No hemos tratado ni no hemos trabajado de manera adecuada Por eso hay una decisión tanto política como museográfica De la gente como pasada en presente 98 personas desaparecieron desde este lugar De esas 98 personas, 14 de ellas eran mujeres Y dos de ellas estaban embarazadas al momento de su desaparición Algo que nos interesa mucho recordar En donde también establecemos desde el enfoque en Londres 38 Un pasado que sigue siendo parte de un presente Con el devenir de toda esta trayectoria que hemos hecho Aquí han participado en este taller yo creo que alrededor de 100 personas Algunas que han podido bordar, otras que no han podido bordar Otras que se revieron como la patita Por fin hacer un bordado Nosotros además de esto ser un acto de memoria Queremos que se transforme también en un acto de justicia El bordado, aparte de lo bello que es Permite justamente estos encuentros Donde las personas puedan conversar, puedan conocerse Y también contar historias Dime, pues, por el moririto Donde hay estado Que en tu vida en la noche Yo te he buscado Dime, pues, moririto Donde hay estado Donde hay estado Donde hay estado mi alma Y así decía, una enferma de pobre que se moría